Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomemos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe Y aunque me siga con él Tú sabes que le digo nomás Tama y te quiero ver Sueño quemar la fe Y aunque despierta y verte No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería Pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pedida, los gritos y los polvos Da pa' que se unir en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la loto, te llevaría a la costa a darte un pase en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón Pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costearle la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pereja, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hables, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Mami no pierdo la fe, y aunque me siga con él Tú sabes que lejos no matas más y te quiero ver Sueño que mala fe, y aunque despierto y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú, pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de to' lo que me pasa Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia, en agosto, si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto No hay chance, si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costearle la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe, y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tarde, amor Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, amor Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía mami que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti la habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo quemar la compañía o eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites No hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Buena No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejábamos lo que dejábamos a la mitad? ¿Qué pasaría si dejábamos lo que dejábamos a la mitad? ¿Qué pasaría si dejábamos lo que dejábamos a la mitad? Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia, no hay gasta Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costearle la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar He echó de menos la pelea Lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado tardando Buenas noches, yeah Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde, yeah Mami, no pierdo la fe Y aunque me sigas con él Tú sabes que el ego nos mata Mami, te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Yeah Te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, qué inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y los polvos La pa' que se une en Italia en agosto Si te gano de nuevo de ganarme la lota Te llevaría a la costa a darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amance Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que luego nos matamos y te quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despiertes y no estés No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí Soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando me saltaba más primera ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando costeas de la lista pa' chingar Me echas de menos hasta tu mamá y tú también Pero siempre lo vas a negar Echo de menos las perejas, los gritos y los polvos No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Le llegó un septiembre No sé si lo hubiera siempre No sé si te quería a no te soporto No sé si te quiero a no te es No sé si te quiero a no te just No sé si te quiero a no te quiero a no te quiero a no te soporto Gracias por ver el video. 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 Gracias.